Runda y Luz Bueno pues, esta noche el tema se llama Sin Ella Runda y Luz ¿Cuánto pasó por mi mente que algún día El gran amor de mi vida se fuera de mí Lo que tan seguro estaba de que me quería Que siempre estaremos juntos, que en verdad me amaba Tal vez mi único error pueda adorarle tanto Puedo poder brindarle lo que ella merece Sin Ella ¿Qué pasó? Me perdió de nuevo y me siento tan solo Es que no puedo persistir así Como así de algo Que un día Yo sentí tan río Sin Ella Ya tienes las guitarritas ¡Andale!